¿Es una porción de torta? Sí, no es cualquier torta. Es una porción de nuestro casamiento. Es una porción de la torta de nuestro casamiento. ¿Cómo? Hay una tradición que dice que el primer aniversario se descongela. Se descongela esa porción de torta. ¿Por qué? Porque es una tradición. ¡Ay, bueno! Es un tierno. Gracias por haberte en sol. Mi amor. Te estaba buscando. Necesito decirte algo. Sí, claro, dígame. Mirá, yo no dudo que entre vos y yo hubo una historia muy fuerte. Pero ahora las cosas son diferentes y quiero evitar que nos hagamos daño. Si usted lo dice por lo que pasó ayer, yo... Lo digo por todos, no lo digo por eso. Yo voy a evitar acercarme a vos. Yo no quiero recordar absolutamente nada. Cada uno eligió un camino diferente. Sí, lo entiendo perfectamente. Quiero que cada uno sea feliz. Vos con tu marido y yo con mi vida. Creo que es lo mejor para todos. Gracias por ver el video.